En el correo de Gmail, los contactos quedan anclados por defecto, ya sea porque enviamos o recibimos un correo o porque tenemos una conversación por chat. ¿Pero qué hacer cuando ya no queremos que ese correo aparezca entre nuestros contactos? Hoy en Datotick les cuento qué paso seguir. El primer paso es ir a la parte izquierda arriba en donde dice Gmail. De ese link se despliega la opción Contactos, en donde deben dar clic. Aparecerán todos los contactos con los que ha intercambiado algún correo. Ahora seleccionen la dirección de correo que quieren eliminar. Vayan al ícono Más, que aparece en la parte superior en el centro, y después a la opción Eliminar contacto. Si no encontró el contacto que desea eliminar, hay otra opción. Sin salir de Contactos, vayan al buscador y digiten la dirección de correo electrónico. Cuando aparezca, la seleccionan y entran nuevamente a Más y dan clic en Eliminar contacto. Si quieres conocer Más Datos TIC, puedes descargar nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13, disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canaltrece.com y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. ¡Bye!